falló porque estos literales que hay en estos literales que hay en XML hay que definirlos y resulta que aquí se me fue un nuevo literalito y yo no lo tuve en cuenta como la LoginPay la tenemos toda traducidita hay un nuevo literal que se llama Register New User y no lo tenemos ni en Lenguiz ni lo tenemos en los archivos de recursos vamos a agregarlo, entonces cogemos aquí nuestro Register New User abrimos aquí nuestro Regs Manager y vamos a adicionar esta nueva llave entonces simplemente Register New User le vamos a colocar aquí New User en Inglés y como yo quiero saber como se dice eso en los diferentes idiomas pues presiono Translate, le digo Restart y ahí está Nuevo Usuario y todos los niveles vamos a aplicar, vámonos con esas, listo ahí quedo y no solamente me quedo con eso sino que tengo que ir aquí a mi Helpers y en el Helper en los Linguishes entonces ya vamos a decirle tarancito, creamos el Register la literal el literal se llama Register New User perdón se llama Register New User este Register New User es el nombre del recurso y Register New User va a ser el nombre de la propiedad ahora sí, probemos de nuevo démosle aquí un, ahí se me desconectó vamos a ver, está como es como moviendo este cable o qué vamos a ver ah, que puche, va a correr con el emulador cerremos esto o qué le hice un despelote yo aquí listo aquí en el Bill, cancelemos este Bill cancelemos esta cerrada, si es que cancela bueno y ahora sí, corramos lo donde es ahí va de nuevo ahí va ahí va si presiono New User, qué hago llego al formulario de Register New User el formulario tiene entonces un montón de campos vean que aquí están los pickers vean que el picker parece una entry a primera entrada este que dice Select Country pero si yo toco ahí en Select Country me aparece Select a Country pero por qué no me aparece nada porque no hemos cargado la Observable Collection ligada a ese botón lo propio con el Select City no hemos cargado la Observable Collection ligada a ese Select City en ese orden de ideas ahora sí, continuamos entonces después de que ya probamos que eso funciona vamos a crearnos un API Service en la Register View Model porque el necesita consumir necesita consumir un API entonces aquí no lo hemos definido vamos a definir el atributo API Service para retener el atributo API Service pues aquí tenemos que utilizar los Service y también vamos a hacer un cambio en la propiedad Set del Country ¿Por qué? o pues cuando yo cambie de país vamos a cargar las ciudades es decir si nosotros tenemos aquí la propiedad Country tenemos un Set que está con... vamos a cambiarlo de esta manera es decir, que cuando a mí me establezcan el país yo establezco el valor del país pero aparte de que establezco el valor del país voy a cargar la colección de ciudades ¿y cómo cargamos las ciudades? le decimos que es una... le decimos que es una... le decimos que es una nueva observador colección de City y le cargamos las ciudades de ese país ordenadas por el nombre ahora ¿qué nos falta? nos falta en el constructor instan... instanciar el API Service aquí en el constructor de esta clase que es donde registramos instanciamos nuestro API Service y vamos a llamar un método que cuando el arranque nos cargue los países y este método de cargar países pues obviamente no lo tenemos vamos a copiarlo aquí y es muy sencillo entonces ¿qué hacemos al cargar los países? para yo decirle cargar países ¿qué hace el hombre? viene pone el e-ron y nada dar vueltas y pone el e-nable-entru para acceder al diccionario de recursos para obtener el URL importamos a marine forms consumimos el API de de countries vea que lo estamos consumiendo sin token por eso es que el método get list nos quedó con una sobrecarga tenemos una sobrecarga para que lo consuma con token y lo consuma con token consumimos el token y luego de que consumimos el token ¿qué hacemos? si hubo derrumbe pues pintamos el error que nos pasó y si no hubo derrumbe cargamos una colección e hicimos my countries my countries y si hacemos un costing de la respuesta que nos da el API y con esa respuesta cargamos la colección de países y con esto ya nos da para probar nuevamente que si estemos cargando los países y estemos cargando las ciudades allí hicimos dos pickers en cascada es mucho más es más complejo después de los drop down list en cascada estos pickers en cascada si salen muy muy facilito pero además que nos cargue y lo probamos entonces viene acá de nuevo ejecuta nuestro proyecto luego si yo le digo register user vea que de entrada él se demora un poquito ¿por qué se está demorando? ahí está cargando los countries se está cargando no solamente los countries no que por cada country viene asociada a su gallada de país ahí está entonces vea que si yo le digo sales city sales city no tiene nada porque primero cargan pero cuando yo selecciono el country ahí me salen los countries si yo selecciono Colombia ahí ya aprovechamos y cuando cargamos la lista de ciudades selecciona ese país yo le digo country aquí ya tenemos las diferentes ciudades ¿qué nos queda faltando? darle vida a este botón de register user ahora vamos a hacer una validación especial que no la había hecho me había dado pereza vamos a validar que el email si sea un formato de email y esa validación incluso como la ponemos en common también la vamos a poder usar en el proyecto web entonces vamos a crearnos en los helpers vamos a crearnos una nueva clasecita que llama el reyes helper osea el regular expression helper lo ponemos aquí en la carpeta common en helpers vamos a adicionar una nueva clase y esta nueva clase la llamamos el reyes helper y el reyes helper muy sencillo tiene un metodito que nos dice si el email es válido entonces tenemos en nuestro reyes helper tenemos un metodito es valid email le vamos a pasar el email como un stream y el intenta convertir ese email a un mail address si pudo devuelve true y si no pudo por un format de section pues devuelve false y dice no eso no tiene formato email déjelo ahí que lo vamos a necesitar ahora nosotros necesitamos consumimos desde la aplicación móvil necesitamos crear hacer una petición de que nos cree un nuevo usuario pero esa petición de un nuevo usuario vamos a crearnos primero el request que es lo que vamos a mandar en el body del método entonces en la carpeta common en el common models vamos a crearnos la clase que es el new user request que es la solicitud de crear un nuevo elemento entonces en models adicionamos una nueva clase esta nueva clase la llamamos el new user request y el new user request vamos a cargarle estos atributos para crear un nuevo usuario que necesito yo necesito obviamente aquí este para que me tome las data noticias aquí hay que decirle que haga que me haga el que me haga la el using de que me referencia esa DLL ahí está entonces para crear un nuevo usuario que necesitamos nombres apellidos email dirección teléfono password y la ciudad vea que no tengo que mandarle el país ni la confirmación no esto ya es el request ya pulido después de que yo lo validee esto es lo que le va a pedir el API pero nosotros no tenemos un controlador en API es decir nosotros no tenemos un account controller API nosotros tenemos un account controller pero para manejar lo web pero no tenemos un account controller que ya vamos a empezar a darle cada vez más más bolas al API es decir nosotros aquí en los controladores tenemos un account controller pues este account controller sabe crear usuarios pero desde NBC pero no lo estamos exponiendo para exponerlo necesitamos crearnos un controlador API que permita por API crear usuarios modificar usuarios cambiar password etcétera en ese orden de ideas aquí en el API vamos a adicionar una nueva clase y esta nueva clase se llama el account controller pero es el account controller de API y en el account controller de API que vamos a hacer vamos a crearnos un metodito también sin seguridad no puede tener seguridad porque apenas me estoy registrando la seguridad es que no van a poder registrar cualquier correo el correo tiene que ser un correo válido porque le vamos a mandar un correo para que la persona valide su usuario entonces aquí en el account controller vea lo que vamos a hacer tenemos aquí esto en el account controller que le vamos a decir vea papi tenemos en el account controller que necesitamos inyectar el user helper porque porque vamos a hacer operaciones de usuarios el country repository porque también necesito hacer una operación buscar la buscar el tema de countries necesitamos también el mail helper porque vamos a mandar email este también vea que lo de la inyección es muy chévere porque cuando tú tienes las cosas con inyección es como armar un lego cada que necesitas hacer una funcionalidad pues vas cogiendo vas armando vas utilizando los componentes que tu controlador o tu funcionalidad necesite entonces aquí vamos a crear un método y el método cual va a ser post user y este método post user de donde va a obtener el request del body y que vamos a mandarle que va a recibir el new user request que es lo que le manda la aplicación móvil entonces el que hace valida que el modelo sea valido si el modelo es valido luego busca ese usuario y si el usuario es diferente del nulo que significa que ya existe yo no puedo crear dos usuarios con el mismo correo más fácil si se me olvidó la contraseña pues ya vamos a hacer ahorita más luego la opción de recuperar contraseña pues yo no puedo crear dos usuarios con el mismo correo ahora buscamos la ciudad si a mi me mandaba una ciudad que no existe no, no, no puedo ciudad no existe o sea, validamos primero que los datos sean perfectos antes de intentar meterlos a la base de datos para que no nos saque error cuando ya sabemos que la base de datos está buena creamos un nuevo objeto de user lo creamos con lo que nos mandó el requerimiento y creamos el usuario en la base de datos pero recuerden un usuario recién creado no puede entrar hasta que no verifique el correo porque nosotros por allá le colocamos en el Startup le colocamos en el Startup que requeríamos confirmación de email entonces que hacemos generamos un token ese token se lo mandamos al correo del usuario y le estamos devolviendo la respuesta dice un email con su confirmación o sea, ya le enviamos las instrucciones para que usted confirme la cuenta en ese orden de ideas ya tenemos también el clase ahora como esto está también en el Azure hay que publicarlo antes de publicar lo que hago yo le pego una corridita local verifico que al menos mi proyecto compile que esté bien y si eso funciona ya voy a publicar en Azure hoy hacemos tres publicaciones publicar tres veces para probar lo que estamos haciendo porque ya estamos incrementando cada vez entre más avancemos con la aplicación más funcionalidad le vamos a dar al API entonces esto corre eso está bien entonces ahora sí voy a venir aquí a mi proyecto nuevamente el proyecto web y volvemos a hacer una publicación menos mal por eso no cobran yo puedo publicar y publicar y publicar las veces que sea ¿como? si ¿como? ¿como? eso se llamaba una interpolación ¿listo? eso es nuevo eso es desde CCHAR6 esa funcionalidad bueno relativamente nueva en CCHAR eso antes no se podía hacer antes usaba uno el string punto forma una sintaxis más larga ya es más más parcialito con esa interpolación listo ya publicamos el método que nos permite matricular usuarios desde el API ahora sí ya que tenemos ese man publicado continuamos entonces con la aplicación móvil entonces que tiene que hacer la aplicación móvil en el API service vamos a crearnos el método que sepa consumir ese nuevo método de allá es decir cogemos este API en el API service que recuerden que el API service lo tenemos aquí en la clase common en el API service vamos a agregar este método que se llama vamos a agregar el método register user el método register user que recibe? que hace este man serializa ese objeto hace un post con ese llamado y la respuesta es la que le devuelve simplemente devuelve el object dice devolveme lo que me devolvió el método que el método me va a decir si lo pudo hacer o si no lo pudo hacer entonces en ese orden de ideas mis señores lo que vamos a hacer es vamos a completar el comando register navio model porque la tenemos nomás planteadita entonces voy a copiarme aquí este comando register y este comando register que hace? hace las validaciones del caso y luego de que hace las validaciones del caso ya consume el nuevo método del API service si venimos aquí en las view models en el register view model vamos a reemplazar este comando register que hasta el momento no hace nada que dice aquí el register? validamos primero todo recuerden que una aplicación se mide es por sus validaciones ahí está la calidad que validamos validamos que hayan ingresado nombres validamos que hayan ingresado apellidos validamos que hayan ingresado un email y validamos que el email tenga un formato válido o sea todavía no sé si el email existe o no existe pero al menos validamos que tenga forma de email que tenga arroba que tenga dominio etcétera listo ahora validamos que hayan seleccionado un país el country no puede ser nulo validamos que hayan seleccionado una ciudad después de que validamos que hayan ingresado una dirección validamos que hayan digitado un nombre validamos que hayan ingresado un password validamos que el password tenga al menos 6 caracteres recuerden todas las condiciones que uno le ponga por allá el correo que tenga una mayúscula que tenga una minúscula toda esa validación habría que hacerla aquí por el momento la única validación de nosotros es que el password al menos tenga 6 caracteres de longitud validamos que hayan digitado una confirmación y validamos que la confirmación sea igual al password si todas las validaciones pasan ahí si ponemos el activity indicator a dar vueltas creamos el request como creamos el request armamos el request con todo lo que acabamos de pedirle y después de que armamos el request pum se lo tiramos al API y después de que se lo tiramos al API ya que hacemos después de que lo tiramos al API ahora si si el respon no fue suces le decimos hermano yo no pude y le pintamos que fue lo que pasó por ejemplo ahí le pintamos si el email ya esta registrado no me lo va a registrar nuevamente ahora en caso contrario le pintamos la respuesta que nos haya dado el API estamos listos ya estamos listos para probar eso entonces corramos ahora el proyecto de summary funds como como si no ah no lo que pasa es que era porque en la login page tenía este tras ley este 18 tras ley por eso todo lo que sea lo de la login si lo traduzco el resto de cosas es tarea suya traducirlos listo usted un viernes por la noche ya no se gasta plata por ahí con esas muchachas sino que no se pone de cacho sino que se pone usted a traducir la aplicación y ahorra plata y más fácil me invita a mi afintico aquí en clase entonces vamos a correr el aplicativo les hago más barato yo usted está por ahí de cacho esto te vea pues eso va a correr mientras va corriendo voy a verificar que porque como esto es de usuarios tengo que validar un usuario que no haya usado es que yo creo que ya me gasté todas las cuentas vamos a ver yo le digo aquí Zulu aquí ya me gasté la de Global ya me gasté la de mi esposa ya me gasté las dos mías ahí fue madre cual uso ah ya se voy a usar como cuenta la misma con que estoy publicando yo creí una cuenta llamada profesulu arroba gmail esa no la tengo metida vamos a utilizar esa ese va a ser el mismo que enviar el correo se va a enviar el correo el mismo pero igual sirve pues para para efectos de lo que vamos a probar listo ahí va pues va a correr el proyecto tarancito ahí está entonces yo no tengo usuario yo quiero registrarme como usuario le digo new user entonces aquí él tiene una una cantidad de validación en las berracas si yo aquí en new user me pongo de 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 ansioso le digo new user me dice no no espérate ingresame nombres ah sí sí estoy que llenarlo ahí el usuario lo que hay en cuenta que hay que llenar unas cosas usted dice ah yo soy el usuario juan su luaga y mi correo que pereza yo voy a poner x x x a eso y yo le digo x x x porque yo creo que de pronto el manco me cuento le digo registrarme y dicen ah ingresame un email válido yo ah caramba entonces hay que meterle un email válido porque si no me lo va a mandar y no lo va a poder usar entonces por aquí vea yo por aquí para pruebas para no tener que tener expuesta mi mi cuenta de correo entonces yo por acá en el proyecto web en el app settings o acá tengo es que no ni me acuerdo de esa cuenta es esta profesulu arroba gmail voy a usar esa que esa no la he usado para este proyecto entonces vamos a decirle que es profe.zulu oiga como es de difícil encontrar una cuenta en gmail uno ensaya ensaya eso todo está ocupado profesulu arroba gmail.com ahí nos lo va a crear dice país de que país es esos ojos que es de colombia y hue madre de que ciudad pues de donde más de medellín y hue madre dirección pongamos aquí cualquier cosa calle luna calle sol teléfono coloquemos aquí tres cincuenta seis treinta y cuatro veintisiete cuarenta y siete password nos coloquemos aquí un dos tres cuatro cinco seis ya sabemos que todo eso se valida y confirmación un dos tres cuatro cinco seis tarán y hue madre si o que si yo le digo acá que ready register new user vamos a ver que pasa si le digo register new user el más llegue ña 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 ¡tan! dice tarán y hue madre que dice ya le envió un correo con la confirmación yo tengo que ir a confirmar el correo ¿por qué? porque si yo intento ingresar así si yo le digo profe.zulu arroba gmail.com un dos tres cuatro cinco seis ya el usuario existe pero si le decimos login el man dice e-mail o power and core de pronto ahí hay que darle mejor tratamiento al e-mail decirle no no has no has confirmado tu cuenta primero la debe de confirmar para evitarle pues que el usuario para confundirlo entonces ahora vamos a entrar a esa cuenta voy a entrar aquí una ventana incógnita porque ya para no cerrarme esta otra sesión se llama aquí privada en Firefox entremos aquí a gmail en el gmail de Firefox aquí le digo gmail y aquí le digo que la cuenta y fue pucha iniciar sesiones la cosa y aquí le voy a poner esto es profe.zulu como es de gmail lo tengo que ponerle y la contraseña ¿cuál es que es la contraseña de esta vuelta? por aquí la tengo es azulado666. listo ahí está vea siguiente y listo entonces si observáis vamos a ver ojalá ya ahí está email confirmation ¿de quién? de yo porque yo fue el mismo que la mande me lo mande para mí mismo entonces vamos a decirle email confirmation para habilitar el usuario por favor haga aquí en el link si le toco aquí entonces me devuelve a la página y dice listo ya lo confirmaste y apenas lo confirmé le digo login y fue madre y fue madre y ahí entró ya tenemos creación de usuarios desde la app con todo el esquema de seguridad señores si le ha gustado dale dedito arriba nos vemos en el siguiente video muchas gracias